muy buenas y continuamos en un rato con un xulato y vamos a ver a ver si somos capaces de abrir la puerta de aquí a ver una cosa cargar partida hombre se ha cerrado ha abierto esta ahora bien lo hemos conseguido no se ni como lo hemos conseguido pero lo hemos conseguido vale pues ya podemos ir a la zona medio por aquí y la que nos falta es esto de aquí venga vamos a probar llaves hasta que sea la correcta la primera por aquí bajamos por aquí hay gusanos de mierda de estos mierda mierda zona hasta zona hasta demasiado venga que nos matas nos mataba con rat poder a ver si nos dejan dormir no no me jodas de donde no 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 1000 gusano wao u même u u u ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Puntos gusanos! ¡No paran de seguirme! ¡Oh! Por fin... Podemos descansar... ¡No! ¡Uf! ¡Otra vez! Vale, y ahora guardamos. ¡Ay, coño, que me equivoco de botón! Vale. Esto es para abajo, pero vamos a investigar primero toda esta planta de aquí arriba. Que no debe ser muy grande. Porque es que haya mucho más mapa. ¡Joder, cómo aguantan! ¡Ey, una espada! ¡Ey, una espada! ¡Esta es la que hemos vendido antes, ¿no? Sí, es la que íbamos a vender antes. ¡Ey, por cierto, este! No me da nada, pero al menos quito un hueco del inventario. Nada. Aquí. La cerradura. ¡Aja! A ver, cinco que me permite subir. Y me pone, ¿dónde? Aquí. Aquí se necesita otra llave. Caja, vale. ¡Hombre, hay una mierda! Un momento, vamos a salvar partida. Joder. Joder. Te da sobre el mapa. Y se deja todas las armas, claro. Bueno, pues si has sido envenenado ya sabes lo que te toca, ¿no? Hostia, otra espada de esmeralda, la llave 2, table lobo y maza puma, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué nos han quitado la armadura? ¿Qué nos han quitado la puta armadura? ¿Sabes, macho? Te envenenan más fácilmente Venga, otro cofrecito Vamos a ver qué contiene Cubón de piel resistente No sé, pero de momento lo voy a guardar No sé dónde lo voy a guardar Porque la verdad es que ya tengo Uklug was here Orcs rule Uklug was here Orcs rule Punya Ahora Pues no sé lo que ponía, pero... En el medio que me molestas ¿Es aquí la puerta secreta? Ahora sí A keyhole Joder, macho Vaya hostia que nos vamos a pegar Todavía ¿Dónde estamos? Aquí Bueno, al menos solamente hay un gusano Tampoco es... Tampoco es la gran cosa No vamos a hacer un gama Ah, hay que dejar algo Que dejamos Que dejamos Por favor, que no me devuelvas al principio del todo Hija de bura No es nuestra rasa Tanca No es la fe Bien Vamos a pegar Tampoco es Bueno, al menos Hemos activado esto para volver al mismo sitio Y no, que era para bajar La escalera está llena de agua Algo se mueve, lo que no sé qué es No sé Hace el mismo ruido, o sea que ¿Para qué vamos a quitarnos las armas? Ya miraremos luego ¿Qué hace? ¡Mierda! O sea, no nos la han quitado Nos la han derretido Para no haber nada Encima para no haber nada Hijos de puta ¡Mierda! ¡Mierda! Como odio los bichos Estas armaduras, por favor Lo puto peor que se podía haber inventado Bueno, pero los enveneadores también Déjate estar A ver, alguna otra puerta secreta Ahí atrás No hay nada Es que en todos los secretos No hay nada Puto bocata Está más rato envenenado En vez de bocata Deberían haberle llamado El venenoso Ay, vamos a ver Hay otro robot Ah, sí, la llave está Esta, no ¿Y para qué quiero abrir esta puerta? ¿En serio? ¿En serio? Puta mierda de bichos Vamos a guardar Y vamos a ver qué pasa Si me tiro por ahí Al teletransporte No quiero el teletransporte Si tiro un petróleo Hasta el fondo No me quedan petróle No me jodas Bueno, vamos a ver Falta algo más por aquí Para descubrir Y este de aquí Llave de plata Plata Llave 2 de la mina Ah, mierda Ya me he perdido Me he pasado corriendo Mierda Pero esta zona Zona nueva Voy a dejar algo ¿Qué mierda es esto, vago? Oh, venga Al menos ellos tampoco hacen Mucho Eso por hablar Eso por hablar Joder Joder, joder En Dios con los fallos Nada, estamos muertos Morales Pues no sé ¿Qué más podemos hacer Bueno, de momento Tirarnos y volver al principio Y ver qué podemos hacer Y recojo un poco de aceite Ahora Ahora Volvemos abajo Hay que ver Hay que ver ¡Cabez! Puto bocata Al final voy a hacer Lo que dice Tergur ¿Qué más, fúbyo? y y i 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 cuando nos caíamos aquí a donde íbamos vamos a ver donde cuando nos caíamos donde íbamos y entonces decidimos aquí y de aquí aquí y de aquí y de aquí he cogido directamente y no se ha teletransportado y mira por aquí primero vamos a ver qué hay por aquí las rocas están vivas y aquí están las rocas vivas espérate 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 porque para las rocas habrá que ponerse el pico y la almadena vamos a probar ya que haces cabrón vale abo ¿Recoge esa sangre? Piscata Rosia 445 Piscata Rosia 445 Bueno, ya descubriremos para qué es Ahí hay un muro secreto que ahora iremos a mirar No hay mucha cosa, ¿no? Ya está, y solamente había un bicho Y encima no me ha dejado coger su sangre ¿Era aquí o en el siguiente? Joder Bueno, al menos dime que no vienen de dos en dos Son bichos que sangran Son rocas que sangran Tiene que ser esta sangre Ah, coño, que se me ha caído El enchufe de la pared Ese enchufe raro Mirala, aquí está el enchufe Rasco Esto lo vamos a ver después de la pausa Enseguida continuamos Buenas, felices Hasta ahora Um, voy a ver después de la pausa Lo que no vienen de dos El enchufe de la pared Chao 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 Cha like Chao 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 ¡Gracias!